Mi nombre es Javiera Atamayo y soy del curso octavo B. Estoy participando en la categoría cadetes que es de edad y la in middle que es de peso en taekwondo. Mi motivación era cuando me entraron desde pequeña y yo era muy inquieta y dijeron que me tenían que poner un poco de disciplina y mi motivación fue seguir dándolo mejor. Que no se rindan, que todo con disciplina y perseverancia da frutos y que si tú quieres ser la mejor lo vas a hacer. ¡Gracias!